Descubren megaciudad con 1,5 millones de habitantes en medio de la Antártida. El descubrimiento fue posible con ayuda de imágenes satelitales, estudios en el terreno y fotografías aéreas tomadas por drones. Un equipo internacional de científicos ha descubierto una gigantesca colonia de pingüinos en la península Antártica, que alberga más de 1,5 millones de aves. Una de las agrupaciones más grandes del mundo. Destaca un estudio publicado este viernes en la revista Scientific Reports. Esta megacolonia de pingüinos Adelaida se encontró en las islas Danger, Mar de Wedel, en la lado oeste de la península Antártica. Un lugar difícil de alcanzar y que rara vez ha sido visitado. El descubrimiento fue posible con ayuda de imágenes satelitales, estudios en el terreno y fotografías aéreas tomadas por drones, que en combinación revelaron la existencia de más de 750 mil pares de pingüinos. Los investigadores afirman que la isla de Ángel es un refugio vital para varias especies ante el cambio climático y el hombre, y que debería estar protegida por una nueva vasta reserva de fauna marina, actualmente en estudio. Gracias por vernos. No olvides suscribirte. Hasta pronto.